¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ver un hombre solo caminar por la cornisa Verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan De esas charlas paranoicas solo y hasta el alba Veinte mil hectáreas de cabeza en latifundio Son un territorio inexplorable No encontrar respuestas en el lado más profundo Eso hace sentirse miserable Ver como un amigo no te miente Verse reflejado en lo que siente Ver un hombre solo caminar por la cornisa Verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan De esas charlas para no ir a su olor y hasta la eva Ver un hombre solo caminar por la cornisa Verse festejando algún minuto de sonrisa Llenarse la boca de pastillas que te salvan De esas charlas para no ir a su olor y hasta la eva Ay, 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 ay